Capitán Price, Al-Assad acaba de ejecutar al presidente Al-Fulani en la televisión nacional Los americanos tienen planes para Al-Assad y es demasiado tarde para hacer algo por Al-Fulani Pero en menos de tres horas Nikolai será ejecutado en Rusia ¿Nikolai, señor? El nombre en clave Nikolai es nuestro informador en el campamento ultranacionalista Él dio la información de la operación con el carguero Ahora mismo está en el infierno, vamos a sacarlo de allí Cuidamos de nuestros amigos, vamos